esta empresa la compré a 265 un momento que después que la compré bajo a 263 ahora ha subido a 271 pensé venderla pero cambié de opinión de venderla iba a vender la 269 con una ganancia de cuatro centavos pero ha empezado a subir de nuevo entonces voy a esperarme para venderla con un poco más de ganancias pero no lo estoy viendo en este momento por eso es que estoy planeando venderla con poca ganancia cuando la compré la compré a 265 bajo a 263 tenía una pérdida de dos centavos o paso bien para subir 73 o a una sub subió bastante la esperaba esta subida y que bien la verdad la esperada está subida tan grande miren lo que está sucediendo y casi la vendo estuve a punto de venderla es más la voy a vender a nadie estoy inseguro aquí que hacer porque la verdad que es que no esperaba esta subida tan tan fuerte así fue muy rápida la voy a vender a 22 80 porque la voy a poner a la venta a 28 vendía 280 en la verdad no esperaba esta subida de precio fue algo muy rápido como ustedes se dieron cuenta ahora yo lo que estaba esperando en realidad era una caída no una subida de donde estaba y miren lo que sucedió que que bien que fue acertado no sé en este momento podría subir más pero le voy a dar más tiempo y ustedes van a poder ver lo que sucede a medida pasa el tiempo como verán acá tuvo la caída de los 280 bueno llegó a 281 y ahora tuvo una caída a 274 entonces por el momento parece ser que fue acertada mi decisión de vender a 280 que va a llegar un momento donde una acción va a subir de precio y ustedes van a estar debatiendo vendo o no vendo estas decisiones son bien difíciles la verdad porque entran luego lo emocional de uno no quiere ganar más uno piensa que va a subir más la acción iría y donde entran esto esta situación emocional por eso yo siempre hablo que hacer compras y ventas en el mercado valores es emocional y en ese momento que estaba subiendo un momento que yo pensé dejarla porque podría subir de precio pero como vieron bajo de precio acerteado al venderla porque acerte la experiencia que tengo la experiencia me ha dado y decidir en este momento viendo en este momento compro y esas decisiones son las que el tomo y como digo debido a mi experiencia pero a la vez tiene que ver con mis estrategias mi estrategia de inversión son tan simple que puedo tomar decisiones como esta que ustedes vieron basada en mi método en mi estrategia en mi estrategia tan simple y esto es lo que yo enseño es lo que mis estudiantes están haciendo se puede lograr a ganar en el mercado claro que se puede lograr ahora esta empresa estado 2.73 había subido 2.80 fue el precio que vendí cayó del precio donde compré inicialmente dudé inclusive pensé vender a 2.63 dos centavos menos de donde había comprado iba a tener una pérdida de dos a tres centavos decidí no hacerlo y esperé porque tuve una idea que podía subir pero estaba inseguro y como ustedes vieron no pensé que subiera lo que subió pero funcionó mi estrategia funcionó mis planes funcionaron aunque tuve dudas porque dudas siempre existen logré obtener una ganancia si lo logré hubo dudas claro hubo riesgo de pérdida si la tuve pero afortunadamente gané y esto es esto es mi estrategia mi estrategia es tan simple que muchas de las personas cuando les enseño dicen por momentos que no lo creen que puede ser tan simple pero así es mi método de inversión mi estrategia de inversión es simple y aquí lo he demostrado obtuve una ganancia y estoy contento con ella que tengan un buen día les deseo lo mejor